Ya que sirve burlesco, gritó un amigo Y aunque tenía buena sangre, no quisieron al podrillo Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Barguillero le pusieron, que de generoso es hijo ¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos en otro video más Vamos a grabar con nuestros amigos de Senderismo Encuestre Telocholco Le van a explicar un poquito cómo está esta onda, dónde estamos ubicados Mira, buenas tardes a todos Nosotros somos los de Senderismo Encuestre Telocholco Nosotros nos dedicamos a hacer este turismo rural comunitario Estamos aquí ubicados ahorita en el campo de la sección quinta Entre la sección quinta y la sección sexta Vamos a hacer un breve recorrido aquí a través de esta barranca Vamos a llegar a un lugar que se llama Totorre Es un pequeño estanque natural Vengo acompañado de mis colaboradores Y vamos a hacer este Pues vamos a aquí que Julio viva esta experiencia Y pues estamos a sus órdenes Nos encuentran en Facebook como Senderismo Encuestre Telocholco Ahí estamos a las órdenes para Contamos con paseos a caballo Con pignis Con otros servicios Y por ejemplo, si yo nunca me he subido a un caballo Y quiero vivir esa experiencia ¿Si puedo venir? ¿O necesito, no sé, conocer un poquito para venir? Pues no, no es necesario que tengas como la experiencia Aquí nosotros contamos para empezar con caballos muy nobles y tranquilos Que se comportan a la altura Antes de montar, si nunca has montado Se les da un previo entrenamiento Una pequeña explicación Para que se sientan en confianza antes de subirse No los vamos a montar por montar Porque lo último que queremos es algún percance, algún accidente Entonces nosotros siempre tratamos de cuidar A los que rentan nuestros servicios Siempre estamos atentos de ellos Pues ahí lo tienen amigos Pues vamos a subirnos, vamos a checar todo A ver qué tal Sigan viendo el video Vale, entonces este es el Especas Caballito Apalusa de 10 años Es el más noble, el más tranquilo Lo que está haciendo es de una manera correcta Siempre acercarse por la mirada del caballo Nunca acercarse por la parte de atrás Ni caerle de sorpresa Él no es agresivo Pero pues como todo, hasta nosotros, ¿no? Si sentimos alguna amenaza, pues respondemos, ¿no? Si, entonces siempre nos vamos a subir del lado izquierdo del caballo Pie izquierdo dentro del estribo Y siempre nos vamos a subir suave Nunca vamos a tomar como mucho impulso Y aventarnos porque puede pasar que nos pasemos derecho ¿Sale? Si, güey Entonces nos vamos a subir con calma La manera es que aquí nos podemos agarrar ya sea de la cabeza de la montura O de la crin Y nos vamos a subir izquierdo O Y suavecito Nunca hacemos como dar el brincote, ¿va? De todas maneras yo aquí te lo voy a estar deteniendo por cualquier cosa Salió aquí, aquí lo deteniendo Aquí izquierdo dentro del estribo Nos agarramos de la montura Aquí ya, pues te apodio un poco ¡Oh, hijo! Con cuidado, con cuidado Sale Entonces ahorita vamos a hacer el recorrido Más o menos nos vamos a echar a lo mejor como una horita Son como 3 a 5 kilómetros ¿Sale? Y ya Y ya, vamos Con calma ¿Sale? Va Corte, cócala Bueno amigos, así es como comienza esta aventura Yo voy a ir aquí contando un poquito de lo que fui viviendo Porque en ese momento no quise ir hablando ni platicar nada Porque se me hizo una experiencia bastante tranquila Fuimos ahí medio platicando un poquito de todo Pero pues no quise comentar nada ni dejar el audio del video Para ir platicando de la bonita experiencia que fue montar en caballo En esa ocasión mi guía fue a Pderi de senderismo en Cuestre de Lucholco Lo que ustedes están viendo son unos caminos que hay ahí por la sección quinta y sexta Y pues por ahí cuando llueve baja el agua Y pues ahí en el video se puede notar como hay charquitos y todo Y eso que tenía como una semana que no llovía Y pues así es como empezó la caminata Sube bastante feliz Se siente una calma, una tranquilidad Andar en caballo y por esa zona de Telo Cholco Mucho mayor, en ningún momento te sientes inseguro Y pues es muy padre andar en el caballo Ahí para que vayan y chequen todo lo que hacen Nuestros amigos de senderismo en Cuestre de Lucholco Y ya usados con la piedra chabas Se escaman un poco Y ya usados con la piedra chabas Y ya usados con la piedra chabas De California trajeron Al rancho La Palma Aguata A un ejemplar muy ligero De esos que vuelan las trancas Era cuestión de calarla La cruzita la llamaba 31 de diciembre Año 2017 En el carril el piedral Eso lo vio mucha gente La cruzita fue a triunfar Pero tuvo un accidente Bueno amigos Ya hicimos una pequeña parada ¿Dónde nos encontramos? Este lugar se llama Tu Torre Está igual entre la barranca de la sección quinta Y la sección sexta ¿Y para qué hacemos este pequeño descanso? Ahorita vamos a tomar un pequeño descanso Para que los cabezos se relajen Descansen un poco Tomen un poco de agua E igual nosotros nos podamos descansar un ratito Y apreciar En estos paisajes Muchas personas originarias de aquí De Telo Cholco Pues no conocemos Estos lugares Pero No necesitamos ir tan lejos Para tener bonitas vistas Bonitos paisajes Pues ya como se los comentaba hace rato Pues estamos a la orden Para dar este tipo de recorridos Aquí sin problema Pues podemos hacer un día de campo Ahí lo tienen amigos Está el espacio adecuado Está tranquilo Nadie te molesta Y es un bonito lugar para pasar un rato No sé En familia Con la pareja Como ustedes gusten Ahí lo tienen amigos Vamos a continuar aquí Música 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 Entonces esta ya sube a la Malinche? Si, pues todas suben. Ni aunque fuera más bonita. Arriba Tijuana. Eres vaso de cristal que el mar anda nadando. Como no te puedo amar nada más te andaron dando. No seas ingrata morena, no me hagas andar penando. Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido. Que cual era la campana con que se toca o olvido. Y olvidar a esa morena. Y olvidarla no he podido. Que cual era la campana con que se toca o olvido. Pues aquí continuamos amigos. Seguimos en la caminata. Esta increíble. Vean. Tomamos un descanso. Vean. Son los paisajes que podemos observar aquí en San Luis de los Cholcos. Que el que sea cerosa. Dale pronto a su destino. Que se quede como el oso. Deslizando pa'l camino. Ya con esta me despido desahogando una rosita. Y aquí se acaban cantando versos de la delgadita. No la cambiaran por otra. Ni aunque fuera. Subestimaron al fotro. Que salió un cabrón bien hecho. La banda tocaba recio. Y eran las fiestas del pueblo. Y el cuaco escándalo. Y el cuaco escándalo. Bueno amigos. Esto fue todo lo que viví con nuestros amigos de senderismo Teolo Cholco. Estuvo increíble todo lo que vimos. Todo lo que hicimos. Y pues ellos se dedican a hacer esto. Todas estas caminatas. Ahí chequen. Por aquí les voy a dejar su número y su página de Facebook. Para que se contacten con ellos. Nosotros al finalizar. Me llevaron ahí a comer una carnita asada. Entonces tú también tienes esa posibilidad. Contrátalos. Para que armen un día de campo ahí con toda tu familia. Llevan caballos. Y finalizan su día con una sabrosa comida que ellos mismos preparan. Entonces nos estamos saludando. Soy Julio Tecuapacho para Estudio 21. Hasta luego. Y finalizan su día.